Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos otra vez a mi canal y sé que este vídeo lo habéis estado esperando muchísimos de vosotros en los comentarios me estabais escribiendo Daniela, por fin tienes los resultados de los tests que si tienes positivo o si no tienes coronavirus entonces hoy os voy a explicar la historia y bueno, los resultados que ya los tengo. Antes de que empecemos y que os cuente todo, os quería recordar que mi cuarto libro, Daniela Coloveva atrapados en el Insti, ya está a la venta lo podéis conseguir en todas las librerías, Carrefour la Casa del Libro, cualquier librería y también lo podéis conseguir en Amazon, que os dejo el enlace por aquí abajo, en la descripción y la verdad es que últimamente me ha estado gustando bastante leer, porque me estaba ocurriendo bastante en casa porque aparte porque yo los vídeos los grabo bastante rápido y después pues no tenía muchas cosas que hacer, entonces pues a mí me encanta leer durante estos tiempos y entonces si vosotros también estáis en casa y no sabéis qué hacer y queréis leer y entreteneros un poco yo creo que este libro os va a encantar básicamente va sobre que estoy en el Insti con todos mis amigos y niega un montón hay muchísima nieve y esa nieve bloquea las puertas del Insti y entonces no no podemos salir y tenemos que quedarnos ahí o sea, tenemos que pasar la noche del Insti y la verdad es que... bueno entonces toda esta historia del coronavirus empezó cuando mi madre estaba enferma más o menos hace unas dos semanas un poco más mi madre tenía fiebre simplemente tenía fiebre la verdad es que no me acuerdo exactamente cuánta creo que 37 algo o sea no era muy alta la fiebre y pensamos que estaría todo bien o sea sabes como cualquier cualquier persona que puede tener fiebre sabes unas cuantas veces al año y es totalmente normal porque no le pasaba nada más en ese momento bueno le dolía la cabeza un poco también pero bueno también a todo el mundo le puede doler la cabeza entonces pensamos que era bastante normal y durante los siguientes dos días mi madre se fue recuperando y estaba perfecta entonces bueno nosotros ya pensamos que bueno todo está genial y ya está que no nos teníamos que preocupar para nada pero después ella empezó a perder perder o sea paró de percibir olores básicamente no podía oler nada venía a la cocina preparaba algo y sabes esas cosas que a veces huelen súper fuerte no le olía nada que si cogía ajo lo olía nada y el sabor también un poco pero no no hasta el final o sea no es que por ejemplo tienes los ojos tapados comes algo y no tienes ni la más mínima idea que es o sea el sabor era más o menos o sea sabes notaba algo pero no no hasta el final entonces ahí pues luego nos empezamos a preocupar un poco porque porque el coronavirus uno de los síntomas es pues perdida de olfato y también que lo de del gusto también eso y después yo empecé a tener fiebre después de creo que tres días tres días después de mi madre yo empecé a tener fiebre y al principio tenía como treinta y siete cuatro y después eso era por la noche por la noche simplemente tenía muchísimo frío estaba temblando en casa donde en casa pues no suele hacer frío entonces claro era un poco raro porque mi padre por ejemplo no tenía nada de nada de frío para nada y yo como hacía diez minutos tampoco pero luego me puse a temblar entonces pues bueno me tomé la temperatura tenía como treinta y siete y cuatro lo que os dije antes y esa misma noche la temperatura me subió no por la noche tenía como treinta y ocho dos treinta y ocho cuatro y cada treinta minutos me estaba tomando la temperatura y bueno entonces estaba despierta todo el tiempo simplemente estaba ahí con el móvil ¿sabéis? mirando tiktoks hasta que pase media hora y después de esa media hora pues otra vez me tomé la temperatura y como a las cuatro de la mañana tenía treinta y ocho nueve y sabéis que eso es bastante entonces bueno mi madre simplemente también venía cada treinta minutos para ver me tomé algo pero la temperatura no bajaba muy rápido entonces bueno cogimos un simplemente un paño mojado pero yo tenía o sea yo me lo ponía mi madre y estaba mojado es simplemente normal temperatura normal y yo yo me lo tenía que quitar porque me parecía que era simplemente hielo que estaba ahí dos minutos no podía pero bueno estuve ahí un rato y ya me iba acostumbrando cada vez más a esto mojado y bueno a lo que voy el día siguiente pues bueno llamamos al médico porque ya nos parecía un poco que podía ser básicamente coronavirus porque mi madre había tenido fiebre yo también mi madre había parado de percibir olores entonces pues claro llamamos a ver qué tal bueno el día siguiente nos hicieron los test a toda la familia no sé dónde están bueno en el otro vídeo donde donde era que creo que tengo coronavirus ahí sí que os lo enseñé bueno me metieron unos son como unos palos de plástico y tienen palos de algodón y son más o menos así de largos y bueno me metieron por la nariz de los dos lados parecía que me lo metieron hasta aquí era horrible odio esos test en serio os lo digo y luego otro me lo metieron por la boca y me parecía que me llevaba hasta aquí o sea también era horrible yo creo que mucha gente dice que es peor por la nariz que por la boca pero yo creo que al revés por la boca es horrible bueno básicamente pasaron unos cuantos días y nos dieron los resultados entonces en ese momento mi padre también antes de que nos dieron los resultados mi padre no había tenido fiebre con eso había tenido suerte y bueno él también paró de percibir olores la verdad es que todos bueno los tres mi hermana por suerte no tenía nada no tenía ni fiebre ni nada lo único es que sí que había estado enferma como dos semanas antes de que todo esto empezara entonces creemos que ella podía haber podía haberlo pasado todo lo que estábamos pasando nosotros pero dos semanas antes porque estaba quesito siendo un montón que si no sé si tenía fiebre o no pero bueno entonces eso y todos estábamos aparte de Erika bastante bastante débiles o sea básicamente apetecía estar en cama todo el día y por eso es que no había estado publicando últimamente ahora ya estoy un poco mejor ya pues voy a seguir publicando voy a hacer todo lo posible para publicar dos veces a la semana o más y y bueno eso entonces sí también estábamos tomando que si bueno unas cuantas cosas algo para la garganta que nos dijo el médico que sería buena idea simplemente pues para que para para eliminar que si bacterias y todo en la garganta también eso lo seguimos tomando ahora bueno era para hacer gárgaras y también tenemos simplemente un spray con agua salada que nos tenemos que echar en la nariz pues para sabes para quitar todo y la nariz ya la tenía bastante tapada también antes de que me dieran los resultados no sé justo qué día y mi madre creo que no y mi padre tampoco pero bueno entonces nos dieron los resultados y mi hermana tiene negativo yo tengo positivo y mis padres también tienen positivo entonces sí tenemos coronavirus coronavirus y la verdad es que no me gusta porque no puedo salir de casa y ahora ahora tuvimos como dos semanas de vacaciones el lunes ya empezó el cole el insti perdón entonces bueno todos fueron al insti y yo pues me quedo en casa y yo la verdad es que estoy ahora mismo bastante preocupada no por mi misma y por mi familia porque al final nosotros pues estamos estamos bastante bien se podría decir o sea estamos bastante cansados de estar en casa pero bueno lo pasamos y ya está una de mis amigas bueno es Luba ella se puso enferma le dolía la cabeza decía que le dolía la garganta y también tenía fiebre últimamente así que justo hoy lo escribió antes un mensaje le hicieron también el test y mi amiga Masha ella fue al cole el primer día fue al cole el primer día sí después también se enfermó creemos que es bueno por lo mismo y también un niño de mi clase sus padres están contagiados y él se ha hecho el test aún no tiene los resultados entonces bueno ya os iré contando de cómo va básicamente todo esto entonces eso espero espero haber aclarado todas las dudas quedaros o sea si podéis quedaros en casa supongo que tendréis que ir al cole y todo pero os quiero decir que cuando vayáis cuando usáis transportes públicos si tenéis que usarlo claro mejor ir andando es más seguro usar mascarillas cuando entréis en tienda es usar mascarillas si podéis pues donde donde sea usar mascarillas y bueno eso yo también lo estaba haciendo e igual me contagié pero bueno espero que vosotros todos estéis bien que no os contagiéis y bueno os quiero un montón y nos vemos chao